Yo he tenido una oportunidad de conocerme con tanta gente extraordinaria, las personas increíbles que conocí, quien se dedican a defender los derechos humanos, derechos a todos para vivir, amar, tener autonomía y controlar de sus vidas íntimas. Hay una experiencia increíble. Quiero hacer lo que está en mi poder para amplificar su voz, porque yo tampoco me puedo quedarme callada en frente a la injusticia. ¿Cómo me dijo hoy una defensora?